Bueno, muy buenos días, damos inicio a la charla que teníamos programada para el día de hoy. Nos acompaña la profesora Inemario Ulloa, el profesor Jorge Mario Uribe, quienes de un tiempo para acá vienen trabajando aspectos que conciernen directamente al tema de la charla de hoy, que tiene que ver con el contagio financiero, y nos van a hablar un poco de ese fenómeno, que es un fenómeno mundial, pero referido al caso de Europa. Como estamos hablando de Inemario Ulloa y de Oremario, y aquí la gente que está aquí, pues todos nos conocemos, no creo que valga la pena extenderse mucho en una presentación de ellos, son profesores del Departamento de Economía, Jorge Mario un egresado de esos ilustres que hemos tenido por acá, por el Departamento. Y bueno, más vale los detalles, digamos, de la investigación, la trayectoria que ellos han venido teniendo acá en el Departamento, pues más vale se las dejo a ustedes para que introduzcan esos matices aquí a los asistentes. Entonces los dejo con los profesores. Muchas gracias, señor. Vamos a ver. Muchas gracias. ¿Y qué prendeo? No, ya está prendeo. ¿Ya está prendeo? A ver, ahí. No, nada. Está prendeo. Sácalo, sacalo. ¿Ahora sí? No, tampoco. Nosotros vamos a presentar un trabajo que todavía está en proceso de edición, pero es producto de un proyecto de investigación financiado por la Universidad a través de la Secretaría de Investigaciones, en la convocatoria interna del año 2011. En este proyecto trabajamos con varios estudiantes y específicamente trabajaron con nosotros directamente Estefania Mosquera y Natalia Restrepo, ambas ya regresadas del programa, y por eso la publicación será a nombre de nosotros cuatro. Adicionalmente, trabajó de manera un poquito más indirecta, pero apoyando con mucho juicio el proyecto Julián Fernández y Edwin Caleño, también ya regresados del programa. Ellos cuatro hicieron la tesis en el marco de este proyecto. El apoyo fue recibido de la vice-rectoría y obviamente tuvimos todo el apoyo logístico y administrativo por parte de la facultad y del centro de investigaciones, que es el CITSE. Queremos pues agradecer eso y reconocer eso. ¿Qué nos motivó a este proyecto? El proyecto, pues obviamente nuestro interés era estudiar el contagio financiero y volvías especulativas, tenemos otro trabajo con las especulativas que lo presentaremos en algún momento posterior, pero originalmente en el proceso de investigación, pues originalmente la idea no era necesariamente trabajar sobre Europa, habíamos pensado en algunos análisis de Latinoamérica y de análisis entre Estados Unidos y Latinoamérica o Estados Unidos y Europa. Sin embargo, bueno, esto pues básicamente nos llevó a la motivación pues básica, es la importancia pues en este momento del contagio financiero en la literatura, de la economía financiera y en la literatura económica en general. Pero además, realmente nosotros terminamos trabajando sobre Europa, debido a que nosotros teníamos, pues este proyecto arrancó en octubre de 2011 y nosotros nos enfrentamos en ese momento a todo el desarrollo de la crisis europea. De esa forma, pues nos fue llevando el mismo tema al análisis de Europa. Es interesante o es muy importante en este momento conocer el comportamiento de los mercados financieros en condiciones extremas y ese comportamiento en condiciones extremas lo medimos a través del contagio. Es importante no solamente para los agentes privados, para quienes definen política económica, sino también para los reguladores. Bueno, entonces la razón del por qué Europa es pues por el momento en que empezamos el proyecto, fue octubre de 2011 y pues estuvimos trabajando en ese final del año 2011 y el año 2012, que obviamente ha habido bastantes efectos de la crisis subprime en Europa, que se ha transformado en una crisis de deuda y en una inestabilidad en Europa muy fuerte. ¿Qué quisiera decir sobre eso? Nosotros no nos hemos dedicado a la crisis de la deuda europea ni nada por el estilo, sino que simplemente seguimos con el mismo tema, trabajando sobre el contagio financiero en la comunidad económica europea o en Europa en general, pues pongamos 15 países que ahorita les vamos a contar. ¿Qué pasó? Nosotros empezamos a analizar la situación europea y decidimos tomar Alemania como base de la análisis. Por una razón, pues digamos por muchas razones, pues obviamente ustedes saben que el Banco Central Europeo pues ha seguido el modelo del Banco Central Alemán, pero además nosotros analizamos las condiciones económicas en Europa y allí está la gráfica del producto interno del año 2002 al 2010, donde pues Alemania es bastante más grande que todos los otros países, el segundo nivel de producto lo tiene el Reino Unido, después Francia, Italia, España y Holanda. Un cálculo muy sencillo, si ustedes cogen el año 2010, simplemente Alemania es el 20 o el 22% más grande que el Reino Unido, el 40% más grande que Francia en términos de producto, no producto per cápita, producto bruto, producto total pues y es casi tres veces España. Entonces había una razón de tamaño de economía. Otra razón eran las tasas, han sido las tasas de crecimiento. En esta gráfica ustedes ven para el mismo periodo las tasas de crecimiento del producto y la gráfica, no sé qué tanto se ve, está un poquito clara, más alta, el país que ha decrecido a tasas más altas fue Polonia, pero precisamente pues a nosotros nos interesaba analizar un periodo que cogiéramos no solamente la unión monetaria, ya con el euro, sino también que pudiéramos analizar los efectos de la crisis suprana. Y obviamente la crisis, ustedes ven en el año 2009, 2008-2009, la caída, el crecimiento del producto de todos los países, pero igualmente el que más se recupera es Suecia y después el que más se recupera después de Suecia es Alemania. O sea, todos caen, pero la recuperación del siguiente año de Alemania y de Suecia es sustancial. Aquí están las tasas de crecimiento del año 2008-2009, Suecia cayó en el 2008-2009, el producto cayó en 5.2, el de Alemania en 5.1, el Reino Unido 4.9, Francia 2.7, Italia 5.2. Pero si ustedes miran al siguiente año, ya la recuperación de Suecia y de Alemania es muy relevante. Esa fue otra razón para escoger Alemania como el país base del análisis. Si nosotros pensamos el sistema financiero, realmente el sistema financiero alemán es muy diferente al de otros países, miren por ejemplo la capitalización relativa a Bursátil, pues obviamente el país dominante es Suiza, no es Alemania, Alemania tiene un sistema más bancarizado. Entonces, este no era un motivo, sino era más el motivo del tamaño de la economía, del papel dominante en el Banco Central Europeo, porque además estamos trabajando solamente el periodo donde ya tenemos el euro, circulando oficialmente. Bueno, entonces, nuestro objetivo era tener una medida alternativa del contagio de Europa. Básicamente, se hizo con coeficientes de dependencia asintótica, con una estimación de esos coeficientes, que ahora, más adelante, Jorge Mario les va a explicar. Tomamos una muestra de 15 países europeos. Miren que no todos tienen el euro como moneda, porque está el Reino Unido, pero está pues Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido. La idea era poder detectar si había efectos de contagio ya dentro de una moneda común y encontrar esos periodos de contagio, en especial pues las turbulencias financieras de los últimos años. Para esto, nosotros nos basamos sobre el contagio en varias, muchas definiciones, o varias definiciones, pero básicamente, pues como la definición relevante con la que hemos venido trabajando es la definición de un trabajo de Rigobón del 2002, donde el contagio es la propagación, pues digamos, el aumento o el efecto en exceso en situaciones de eventos extremos, que no están explicados por los mecanismos fundamentales. O sea, cuando ocurre un evento extremo, uno espera que haya efectos en las economías que tienen relaciones importantes, pero hay contagio cuando esas relaciones cambian, aumentan. Eso es la definición de contagio. ¿Listo? Entonces, la interpretación básica, digamos, tiene como dos ítems. Primero, que hay contagio cuando hay un incremento en las relaciones de dependencia habituales, pues normales, digamos, los fundamentales, ¿cierto? O hay contagio cuando la magnitud del choque no es propagado por esos mecanismos habituales. O sea, cambia la magnitud y básicamente cambia la tasa también. ¿Listo? Eso es la definición de contagio. La revisión de la literatura, pues, teórica que hicimos, pues, es bastante amplia. Básicamente, los mecanismos fundamentales de interrelación de dependencia entre los mercados, pues, están vinculados al comercio. Están los trabajos de coordinación de políticas macroeconómicas, ¿sí? Están también los trabajos de sección cruzada con choques externos comunes. Están trabajos que uno podría clasificar como restricciones de regulación financiera, que producen, pues, toda esta dependencia. Problemas de riesgo moral. La posibilidad de un mercado global con equilibrios múltiples. Comportamientos de manada de los agentes. Consideraciones de liquidez. Digamos, esta es una clasificación de las diferentes razones. Y, digamos, recientemente se empieza a involucrar el contagio en modelos de equilibrio dinámicos estocásticos. Aquí ya, pues, vamos a pasar a la parte, digamos, de la revisión más empírica y más metodológica. Y, entonces, le cedo la palabra a Jorge Mario. Bueno, buenos días. Dice, entonces, esa segunda parte. Voy a tratar de explicar la metodología que utilizamos para medir contagio, pues, siguiendo las definiciones de las que hablaba la profe ahora. Y, primero, vamos a hacer una especie de revisión de lo que se ha hecho empíricamente para medir contagio en la literatura internacional y cómo nosotros estamos aportando algo distinto de lo que se ha hecho tradicionalmente y, pues, las razones metodológicas, sobre todo, para la escogencia de este enfoque a través de cópulas que fue el que utilizamos nosotros. Entonces, el contagio, como lo decía la profe, se define como el incremento en las relaciones usuales de dependencia que gobiernan las realizaciones condicionales de las observaciones entre dos o más mercados. Entonces, si estamos trabajando con índices de mercados, por decir algo, Alemania y Francia, cada uno de ellos lo estamos viendo como una variable, como un proceso estocástico, una variable aleatoria que se va desenvolviendo en el tiempo. Entonces, nosotros queremos medir la magnitud de la probabilidad condicional de que suceda determinada cosa, digamos, un choque extremo en un mercado, dado que sucedió un choque extremo en otro mercado. Vamos a ver que la metodología que utilizamos está particularmente bien equipada para tratar de trabajar con estos temas estadísticos un poco más sofisticados. Esta definición corresponde, básicamente, con el concepto estadístico de un coeficiente de dependencia sintótica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. En la literatura empírica, para medir contagio, pues, básicamente ha habido como, yo diría, como dos vertientes. Y eso se puede clasificar en generaciones. Entonces, el problema estadístico aquí, ¿qué es? Es, existe una cierta correlación, una cierta relación de dependencia entre dos variables aleatorias, que pueden ser dos índices de mercado de dos economías. ¿Listo? Esa correlación se supone que no es constante. Se supone que durante los periodos de crisis puede incrementarse. O sea, como decía la profesora, entonces, las relaciones, los choques se propagan más fuertemente durante las crisis de lo que se hubiera propagado en el resto de las condiciones de mercado. ¿Listo? Las condiciones más normales de mercado. Entonces, el ejercicio, pues, luce relativamente simple. Es calcular diferentes correlaciones y mira cuándo las correlaciones cambian. Entonces, si las correlaciones cambian durante los periodos de crisis, entonces, ahí vamos a decir que hay contagio. ¿Listo? Y eso es lo que se hacía básicamente en la primera generación. Por ejemplo, un contagio como sencillamente el cambio en las correlaciones durante las crisis. Entonces, hacíamos ventanas móviles de correlaciones entre los índices o entre los retornos de diferentes mercados y veíamos cuándo cambiaban. Y asignábamos ese cambio, ese cambio de la magnitud del coeficiente de correlación a un indicio de contagio. Cuando hacemos una función de impulso-respuesta, para los que están familiarizados con la literatura de series de tiempos de vectores autoregresivos, eso básicamente es lo mismo. Sencillamente son unas correlaciones, pero ya estamos trabajando con un modelo en donde todas las variables son endógenas. Y lo mismo, los modelos probidologics, que como ustedes saben, algunos de ustedes saben si han tomado cursos de econometría, son unos modelos estadísticos que nos permiten calcular las probabilidades y en particular probabilidades condicionales de que ocurra algo. Entonces, lo que queremos calcular aquí, visto desde otro punto de vista, es una probabilidad condicional de que ocurra un choque extremo en un mercado dado que ocurrió en el otro. Entonces, los modelos probidologics nos sirven para eso. Los vectores de cointegración, pues son lo mismo que un vector autoregresivo, pero estamos suponiendo que hay una relación de largo plazo entre los índices que deberían moverse en alguna dirección por consideraciones de equilibrio siempre, bueno, coordinadamente. Resulta que, aunque esas mediciones son muy intuitivas, básicamente es calcular un estadístico de dependencia y ver cuándo ha cambiado y cuándo ha cambiado decir que hay contagio, pues con los datos financieros no son tan apropiadas. ¿Listo? No son tan apropiadas porque los datos financieros, por ejemplo, nosotros trabajamos con los índices y ahorita vamos a hablar específicamente de qué índices utilizamos, pero lo hicimos en una frecuencia diaria, pues porque el contagio es un fenómeno más que todo de corto plazo. O sea, yo quiero ver qué pasa con el índice de Francia hoy, dado lo que ocurrió con el índice de Alemania. O sea, si hubo un cambio que estuvo generado precisamente por este cambio en las relaciones de dependencia. Pero yo no quiero saber eso dentro de un mes, ni dentro de dos meses, ni dentro de un año. O sea, yo lo quiero saber en el momento en el que está ocurriendo porque el contagio intuitivamente no lo puede entender como una relación más que todo de corto plazo. ¿Listo? Entonces tenemos que trabajar con series diarias y en particular con series financieras. Incluso podrán trabajar y ya hay algunas aproximaciones que después de que hemos terminado el trabajo, pues eso sigue evolucionando y en la literatura ya están haciendo cosas con datos intradiarios, que también es posible, pero en todo caso tienen que ser datos de alta frecuencia. Los datos de alta frecuencia en economía tienen ciertas características que los hacen muy particulares. Entonces no es lo mismo trabajar con datos de series de tiempo del Producto Interno Bruto, de la tasa de desempleo, del número de personas secuestradas, cualquier tipo de serie que se vaya recolectando, que trabajar con datos que se realizan en una frecuencia muy alta. ¿Listo? Por ejemplo, un día, 10 minutos, una hora. Estos datos de frecuencias altas tienen una serie de hechos estilizados, son leptocúrticos, tienen agrupamientos de volatilidades, la volatilidad no es constante, sino que va cambiando y lo hace de una manera muy pronunciada. Entonces, eso tiene que ser tenido en cuenta dentro de las medidas, porque lo último que yo quiero en estadística en general, en econometría, es calcular una relación que sea oscuria. O sea, yo estoy diciendo que el coeficiente de correlación cambió, pero eso no se debe que haya habido algún cambio en las relaciones de dependencia, en los vínculos económicos, entre las economías, sino que sencillamente se debe que calculemos el coeficiente de correlación. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hace la segunda generación, y ahí está ubicado nuestro trabajo también, es utilizar otros mecanismos más sofisticados para modelar el contagio. ¿Listo? Para modelar este cambio en las relaciones de dependencia. Ahí hay varianzas condicionales, procesos, bueno, esas son las debilidades, y la segunda generación lo que hace es la modelación de varianzas condicionales a través de modelos GARCH y ARCH, multivariados, y utilizan una aproximación a través de cópulas. Entonces ya les voy a contar un poquito más qué es una cópula para el que no esté familiarizado con el concepto, y ahí es donde nosotros nos ubicamos. ¿Listo? Estas cópulas son bastante robustas, cuando uno va a trabajar con series diarias son una alternativa bastante recomendada, porque lo que nos permiten hacer es modelar la relación de dependencia multivariada de las series estocásticas, conjuntamente. O sea, no es que las tengamos que partir y vamos a... ¿toda la dependencia entre ellas va a estar descrita por un solo número que es el coeficiente de correlación? No. Sino que va a haber una función que nos permite saber, dependiendo del momento de la distribución en el que estemos, el tramo de la distribución en el que estemos, cuál es la relación de dependencia entre las dos variables. En particular, las cópulas condicionales también están bien equipadas para hacer esto. Entonces, esa segunda generación sencillamente es una forma de estimar mejor estos coeficientes de correlación, en particular a través de unas funciones que se llaman cópulas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es estimar una especie de correlación, pero es una correlación solamente en las colas de la distribución. Entonces, ¿qué es una cola de la distribución? Son los efectos que están más alejados de la media. Entonces, ¿qué pueden ser? Retornos o realizaciones de los índices de las bolsas de valores que son muy bajos, o sea, pérdidas muy grandes o ganancias muy grandes, o sea, los que están más alejados del centro de la distribución se conocen como las colas de la distribución. Entonces, como nosotros estamos interesados en contagio, lo que tenemos que hacer es estimar un coeficiente de correlación solamente dentro de esas colas de la distribución. Entonces, lo que vamos a hacer es una metodología para hacer eso. O sea, es básicamente nuestra propuesta. este coeficiente de correlación siguiendo a Magnil, entonces yo, lo que decimos aquí ¿qué es? Tenemos dos variables aleatorias que se llaman R1 y R2. R1 y R2 pueden ser, ustedes lo pueden pensar como el retorno del índice de la bolsa de valores de Alemania y el índice de la bolsa de valores de Francia o de España. Entonces, son dos realizaciones, son dos variables aleatorias, estos dos procesos de acá. Y tienen una función de distribución F1 y F2 porque son procesos estocásticos. Y U lo vamos a definir como un umbral de valores extremos. Vamos a decir, a partir de U estas pérdidas yo ya las considero extremas, o sea, son demasiado grandes, están muy alejados de la media de estos retornos. ¿Listo? ¿Qué es el coeficiente de dependencia sintótica? El coeficiente de dependencia sintótica es un número porque es una correlación, pero es una correlación que está estimada asintóticamente, o sea, es el producto de que nos vayamos alejando del centro de la distribución hacia las colas y tomáramos un límite, como si fuéramos hasta el límite de esa cola. ¿Listo? Porque estamos trabajando con distribuciones continuas que no están acotadas, por ejemplo, la distribución normal nosotros podríamos seguir indefinidamente en alguna dirección. Entonces, el coeficiente de correlación, de dependencia sintótica es, palabra más, palabra menos, un coeficiente de correlación que estamos estimando sobre las colas de las distribuciones de estas dos variables aleatorias de acá arriba que son los retornos de los índices de las bolsas. ¿Listo? Ese coeficiente de dependencia sintótica igual que los coeficientes de correlación normal están entre 0 y 1. 0 indica que hay cierto grado de independencia y 1 indica que pues que la dependencia es perfecta. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Eso se interpreta como una probabilidad, o sea, la interpretación dentro de las que existen a la que más nos daríamos nosotros es a la interpretación de ese coeficiente como una probabilidad condicional. Es la probabilidad condicional de que el mercado alemán o el mercado francés caiga mucho, o sea, presente un retorno muy grande en términos negativos en valor absoluto dado que el mercado alemán lo presentó o al revés. ¿Listo? Entonces, una vez se presenta un choque en uno de estos mercados ¿con qué probabilidad se va a presentar un choque de igual magnitud en el otro mercado? Resulta que este coeficiente de dependencia sintótica pues no es lo mismo que el coeficiente de correlación normalito. El coeficiente de correlación normalito no está calculado solamente sobre las colas sino que lo están con todos los datos con todas las realizaciones que hay a lo largo de toda la distribución entonces perfectamente el coeficiente de correlación puede ser 50% el normal pero eso no quiere decir que el coeficiente de dependencia sintótica también lo vaya a ser de hecho si nosotros estamos trabajando con variables aleatorias que se distribuyen normal si hay una distribución normal multivariada entre ellas el coeficiente de correlación puede ser cualquier cosa y el coeficiente de dependencia sintótica va a ser cero ¿por qué va a ser cero? porque la distribución normal tiene la característica de que a medida que yo voy condicionando en un valor mayor una pérdida más grande en una de las dos realizaciones la probabilidad de que ocurra una pérdida igual de grande en el otro mercado se va haciendo cada vez más pequeña cada vez más pequeña y más pequeña hasta que en el límite es igual a cero es como si nosotros tenemos dos variables aleatorias que son normales y la distribución entre ellas conjunta también es normal es como si fueran independientes asintóticamente ¿listo? entonces si nosotros encontramos que el coeficiente de dependencia asintótica no es cero sino que es distinto de cero eso es lo que vamos a interpretar como una señal de contagio ¿por qué? porque la distribución normal tiene la característica pues la distribución normal tiene muchas características pero en general es muy fácil trabajar con ella ¿por qué? si es univariada la media y la varianza la determinan completamente y si es multivariada lo único que importa es el coeficiente de correlación que es un número por ejemplo yo digo estas dos variables aleatorias son normales con un coeficiente de correlación del 30% eso ya es suficiente para saber todo lo que tiene que saberse sobre la dependencia entre esos dos procesos estocásticos con un número es suficiente el número no va a cambiar porque yo esté trabajando con grandes pérdidas o con grandes ganancias o con un número en el centro de la distribución o en el 80% o en el 20% siempre va a ser el mismo número y cualquier variación de ese número es puria es una variación estadística que no es significativa ¿listo? si el coeficiente de dependencia sintótica es distinto de 0 quiere decir que ese número si cambia y en particular cambia en los momentos más alejados de la media de la distribución o sea en las crisis financieras por ejemplo durante una crisis entonces un número distinto de 0 implica que hay contagio en los mercados en los mercados financieros bajo análisis bueno este modelo econométrico puede ser pues pues ya vamos a tanto hacerlo ya no le parece que eso sea complicado pero para una persona pues que recién lo empieza a estudiar pues tiene varios pasos ¿listo? entonces yo no voy a entrar en detalles a decir exactamente qué fue lo que se hizo solamente quería queríamos como contextualizar cuál es la metodología que se utilizó en el modelo econométrico los pasos de esto son usted primero toma la serie de los retornos continuamente compuestos de los mercados todo se trabaja bivariado o sea Alemania es el país de referencia entonces trabajamos Alemania con Francia Alemania con Holanda Alemania con Dinamarca Alemania con Portugal Alemania con España Alemania con Italia y así hacemos todas las parejas posibles con estos 15 países que estamos trabajando todo es bivariado ¿listo? y Alemania es el país de referencia a cada uno de ellos les estimamos un modelo Arima-DCC-Garch que sencillamente es un modelo de las medias y las varianzas de todos estos retornos ¿listo? pues condicionales porque estamos suponiendo que pueden cambiar en el tiempo luego construimos algo que se llama pseudomuestra que es sobre lo que nos estima la cópula y ahí utilizamos un método que es semiparamétrico porque utiliza la teoría del valor extremo en las colas y utiliza la distribución empírica de los datos en el centro de la distribución posteriormente estimamos estas cópulas bivariadas de las que estábamos hablando ¿listo? de lo que les estaba contando y elegimos entre diferentes alternativas de estimación cuál es la que mejor se ajusta a los datos y con base en esa que presenta el mayor ajuste a los datos construimos los coeficientes de dependencia sintótica que estamos esperando que sean cero si queremos decir que no hay contagio y que sean distintos de cero si queremos pues si llegamos a la conclusión de que si hay contagio en el periodo analizado y bueno ese es el cuarto paso entonces lo que se hace en esta metodología se estima un modelo condicional para la media de los retornos ¿listo? se estima un modelo para la varianza condicional de los retornos que es en particular un modelo GARCH multivariado que se llama Dynamic Conditional Correlations GARCH que es un modelo para esos fines y luego se procede con esas varianzas condicionales que yo tengo y con esa estimación de la media condicional yo puedo estandarizar los datos una vez estandarizo los datos evalúo eso dentro de una función de distribución que es semiparamétrica utiliza teoría el valor extremo y la y los datos mismos la distribución empírica y con eso construyo una pseudo muestra que he denominado este paso aquí es fácil es como cuando nosotros veíamos en estadística el estadístico Z ¿se acuerdan? yo tenía un estadístico Z yo iba y lo evaluaba en la función de distribución para encontrar la probabilidad que estaba asociada con ese número o para saber qué cantidad de datos estaban por detrás de ese número ¿listo? eso es lo que estoy haciendo acá este número que me va a dar acá después de yo evaluar el retorno estandarizado aquí en el segundo paso se conoce como Usubi y eso es como una probabilidad más o menos es como si yo hubiera obtenido todas las probabilidades de todos los retornos estandarizados y esas probabilidades se llaman pseudo muestra y con base en ellas es que yo estimo la copula entonces la copula es una función ustedes pueden pensar en la si se acuerdan de estadística hay funciones de distribución univariadas y funciones de distribución multivariadas las funciones de distribución multivariadas se pueden partir en dos partes las funciones de distribución marginales que es cómo se comporta cada uno de los procesos estocásticos y la función de distribución copula que es cómo se pegan todos esos procesos estocásticos entonces la copula más las funciones de distribución multivariadas describen completamente cualquier par o cualquier número mayor que uno de distribuciones con más de una variable de distribuciones multivariadas ¿listo? entonces esa es la copula es sencillamente una función y la vamos a estimar nosotros trabajamos con varias copulas pues que de diferentes familias Clayton, Gumbel, Frank, Normal y Ted Student dependiendo de la copula que mejor se ajuste a los datos que es lo que nosotros hacemos nosotros tenemos unos estadísticos para ver cuál es la copula que mejor se ajusta a los datos dependiendo de eso cambia la forma de este coeficiente de dependencia sintótica si ustedes observan por ejemplo ahí en la copula normal ocurre lo que yo les estaba diciendo los coeficientes de dependencia sintótica son iguales a cero porque no importa los parámetros de la distribución normal la distribución normal de multivariadas tienen coeficiente de dependencia sintótica igual a cero son asintóticamente independientes ¿listo? lo mismo ocurre con la copula Frank pero por ejemplo no con la Gumbel si ustedes se fijan en la Gumbel el coeficiente de dependencia sintótica de la cola de la cola inferior es cero mientras que la de la otra es distinta de cero y depende del parámetro de la copula que es eso que yo le que le pusimos ahí teta ¿listo? lo mismo con la Clayton pero al revés pues la cola superior es la que tiene un coeficiente de cero y la Ted Student tiene la característica de que pues es simétrica igual que la normal pero los coeficientes de dependencia sintótica son distintos de cero entonces ¿con qué datos trabajamos? los 15 mercados de los que hablaba la profe ahora los 15 mercados de Europa trabajamos con los índices diarios de los mercados en particular los índices sin dividendos estandarizados que construye Morgan Stanley y los índices propios también los índices propios de cada mercado estos de Morgan Stanley tienen unas características apropiadas porque han tenido en cuenta pues la sincronización de los mercados las diferentes metodologías que pueden existir para construir los índices de la bolsa en cada uno de ellos y las han tratado a estandarizar ¿listo? entonces por eso puede ser bueno trabajar con ellos si alguna vez les da por trabajar algo de Europa bueno entonces trabajamos con dos periodos para medir un poco la robustez de las estimaciones del 2002 al 2011 y del 2005 al 2011 la metodología es como les decía a través de las cúpulas bivariadas tiene varias ventajas es robusta ante la mayoría de las críticas que se le hacen a las metodologías sobre todo de la primera generación y también en parte de la segunda generación porque son modelos muy generales permiten modelar dependencias lineales y no lineales y lo hacen sin imponer ningún tipo de intervalos de contagio ad hoc o sea yo no tengo que decir donde hay contagio lo único que quiero saber con esa metodología es si hay o no hay y cuál es la magnitud bueno como les decía la prueba que utilizamos Alemania como país de referencia por cuestiones del tamaño de la economía su tasa de crecimiento y la recuperación después de la crisis podría ser un buen referente para que no hubiera tanto ruido a la hora de hacer las conclusiones ¿listo? bueno entonces los resultados ¿qué es? bueno entonces en la primera parte nosotros lo que hacemos es estimar los parámetros de la teoría del valor extremo no voy a tener aquí a decir cuál es la interpretación de cada uno de estos parámetros porque no es muy evidente aparte entonces necesitaríamos más tiempo pero lo que voy a mostrar es por supuesto lo que más nos conviene para el documento y es esa probabilidad de acá entonces basta con decir que esta probabilidad lo que me dice es que esa primera parte de la modelación de la media condicional la varianza condicional la construcción de la pseudomuestra me da confianza sobre si me quedó bien hecha o no ¿en qué sentido? me dice esta probabilidad me permite comparar la distribución empírica de los datos con la distribución que yo construí utilizando teoría del valor extremo y si esta probabilidad es mayor del nivel de significancia con el que yo trabajo generalmente 0.05 o 0.01 entonces me está diciendo que en realidad esas dos distribuciones no son estadísticamente distintas entonces que es una buena aproximación para todos los países encontramos para todas las copulas para cada una de las distribuciones univariadas perdón encontramos que había un buen ajuste de los datos al modelo escogido que se refleja en una probabilidad muy alta en la última columna en particular una probabilidad por encima del nivel de significancia ¿listo? eso no tiene que estar por encima de 0.95 no, tiene que estar por encima de 0.05 o 0.01 que es el nivel de significancia ¿listo? lo mismo para la segunda la segunda muestra o sea la muestra recortada desde el 2005 y finalmente la cópula que mejor ajustó en todos los casos fue la cópula T entonces ya podríamos incluso parar ahí la presentación porque lo que queríamos decir era si había o no había contagio y con esto basaría para decir que si hay contagio porque como les mostraba cuatro diapositivas antes la cópula T tiene por construcción coeficientes de dependencia sintótica distintos de 0 si me hubiera dado que la cópula o si si hubiera dado que la cópula que mejor ajustaba era la normal pues yo ya sabía de entrada que el coeficiente de dependencia sintótica era 0 en todos los casos entonces que no había cambiado durante las épocas de crisis el coeficiente normal porque el coeficiente era 0 en todos los casos en ese caso no habría contagio porque precisamente yo definí o definimos contagio como la digo yo porque es por la forma en la que hablo generalmente cuando hago pero entonces la forma en la que se define contagio implica que hay una probabilidad condicional mayor que 0 de que se presente un choque extremo en un mercado dado que se presentó en el otro mercado ¿listo? entonces aquí todo nos dio la cópula T y en particular esta dependencia sintótica nos muestra que hay coeficientes de dependencia fíjense que están entre 0 y 1 aquí los pusimos en porcentaje pues para la interpretación y son bastante altos o sea son del orden del 65% 52% obviamente son el mismo tanto para la cola derecha como para la izquierda porque la cópula T es simétrica igual que la distribución entonces va bajando por ejemplo entre si ya miramos Alemania y Grecia nos da que el coeficiente es del orden del 7.6% un coeficiente que es bajo pero si miramos por ejemplo Alemania con Francia o Alemania con Holanda o con Italia los coeficientes están por encima del 50% ¿cómo se lee esto? la probabilidad de que ocurra una caída dramática del índice del mercado alemán dado que ocurrió una en Francia es del 65% dado que ocurrió una en Holanda es del 52% dado que ocurrió una en Italia es del 50% ¿listo? lo cual es bastante alto y esto no es explicado por los vínculos tradicionales de dependencia estadística entre los índices porque es evidente que si ocurre un choque en Francia pues debería ocurrir un choque en Alemania bajo cualquier mirada teórica porque existen relaciones comerciales tienen la misma moneda que es el euro tienen coordinación de políticas monetarias bueno de políticas fiscales bueno tienen coordinación de algunas políticas que me dicen bueno si ocurre un choque acá va a ocurrir un choque allá son socios comerciales etcétera pero lo que nos está diciendo este número es no no solamente ocurre el choque que usted estaba esperando que ocurriera sino que ocurre un choque que no es explicado por esos mecanismos de por esos mecanismos fundamentales sencillamente es contagio lo que nosotros hemos definido como contagio y esta es la contraparte estadística de esa definición de contagio con la que trabajamos entonces ocurre lo mismo en ambas en ambas en ambas muestras en la larga y en la recortada que solamente incluye los últimos 6 años que es un periodo más volátil lo cual habla de que puede existirse esta robustez y lastimación ¿listo? para eso hicimos este ejercicio entonces pues en conclusión ¿cuáles son los resultados de nuestro estudio? nos parecen relevantes académicamente ahora la posibilidad para que se trate de modelar más específicamente qué es lo que puede estar llevando a que ocurran estos choques ha habido varios intentos por parte de la comunidad europea para neutralizar este tipo de choques para tratar de abrir que un choque que ocurre en un país no necesariamente se refleje en el otro o inmediatamente en las mismas proporciones dentro de ellos está la construcción del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera ¿listo? está también bueno la coordinación a través de políticas como la troika y diferentes aproximaciones para tratar de mitigar esto pero si vemos en los datos lo que ocurre es que no están siendo efectivas porque sigue existiendo la probabilidad y el riesgo de contagio o sea pues uno también podría tratar de hacer con otras metodologías más sofisticadas estadísticamente podría tratar de ver cómo ha evolucionado si estas políticas en realidad bueno esos coeficientes antes eran 90% y disminuyeron a 60% es una posibilidad pero no es lo que hemos hecho aquí lo que hemos dicho aquí es listo si lo que se quería hacer era disminuir o mejor dicho eliminar el riesgo de contagio que los choques solamente se transmitieran en la misma proporción de los fundamentales no se ha logrado es lo que estamos encontrando en estos resultados y esto debería servir como un insumo para las definiciones de política económica subsiguientes y para tratar de si ese es el objetivo tratar de disminuir mediante otras alternativas esta probabilidad de este riesgo de contagio listo medido como esas metodologías que hemos planteado aquí los otros coautores la profe y yo bueno pues esa parte de la metodología es un poquito menos intuitiva que el resto pero espero que por lo menos hayan quedado algunas cosas claras de la aproximación que estamos haciendo porque sobre todo se han hecho muchos estudios sobre contagio y se siguen haciendo muchos estudios sobre contagio esta es la metodología con la que ya nosotros venimos trabajando desde hace un par de años en el grupo de investigación de macroeconomía aplicada y economía financiera y pues como decía la profe nos pareció un momento oportuno para aplicarlo a otros mercados al mercado europeo en particular por todas las consideraciones corrientes de esto y porque actuales de en términos de política para estos mercados bueno entonces no sé si la profe quiere agregar algo más sí solamente para redondear nosotros digamos cuando encontramos esa magnitud de coeficientes pues nos asustamos un poco de que era realmente un problema metodológico hicimos muchas pruebas y tratamos también de medir el contagio entre Europa y digamos Asia Europa y Estados Unidos y la verdad pues claro desde el contagio en Europa nos llevó a concentrarnos en eso obviamente si quisimos descartar un periodo anterior digamos a que no hubiera sido una manera común habría que digamos quedaría por hacerse de pronto algún análisis de previo al euro y pos euro pero de todas las circunstancias es interesante medirlo pues en periodos de relativo corto plazo entonces pues la verdad pues si pensamos que los resultados son bastante robustos y esperamos pues que se puedan publicar en una buena revista no sé Jaime si abrimos a preguntas alguna bueno aquí abrimos un espacio para que plantea usted algún tipo de inquietud algún tipo de pregunta de comentario señor Fabio a capela a capela no por lo primero de esto es que se nota que el trabajo es importante en la aplicación de la metodología sin embargo me parece que la 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 los mecanismos tradicionales que se dan en las relaciones entre países y esas relaciones como se comunican como cambios y ya es su punto de la metodología con la metodología el punto de si hay contagio y pero el proceso y las interrelaciones también sería importante recosar lo que sería dentro de los resultados ¿Alguien más? Yo quisiera aventurarme es un ejercicio extraordinariamente sofisticado que se ha presentado hoy para uno buena parte de los elementos pero quisiera referirme tal vez a la última que presentó esa es decir en el último reunión dice Alemania-Grecia Alemania-Grecia es decir y entiendo yo no sé si el contagio entre la posibilidad de contagio entre Alemania y Grecia es un impacto si eso es correcto entonces yo preguntaría ¿por qué era tan intensa la presión de los alemanes frente a los griegos en esta crisis reciente que se presentó después de 2008 y en razón a que ellos tenían altas inversiones llegáramos entre estamos en tiempos de capital y con los griegos y que querían recuperarlas es decir ¿cómo se explica eso? es decir en la baja posibilidad de contagios eso pero en algún tiempo Alemania aparece como uno de los principales si se quiere decir que eran acreedores frente a Grecia sino el principal en esta crisis sería como básicamente eso lo otro tendría que hacer con lo siguiente es decir no habría una más alta probabilidad de que el contagio de las crisis se diera como efectivamente se ha dado entre los países que son más débiles económicamente es decir estamos hablando de Grecia estamos hablando de España estamos hablando de Portugal estamos hablando de Irlanda estamos hablando de Islandia un poco antes ¿no es cierto? las economías más débiles incluso la economía italiana fácilmente se contagian en esta situación de crisis y las economías más fuertes como Alemania o Francia logran mantenerse relativamente internas en esta situación precisamente por el enfoque de la misma que sea dentro de la misma dentro del mismo comportamiento otra cosa que también lo que me trae de una manera verdad yo lo que recuerdo desde lo que realizamos desde el caso europeo es precisamente que el comportamiento de los elementos de contagio se presentó de una manera más fuerte precisamente no necesariamente en el mismo periodo que pasó en Estados Unidos luego la crisis sufra en todos los efectos financieros de 2007-2009 y la muestra involucrada desde 2005 hasta el 2011 entonces de alguna manera no entiendo no sé de qué problema se podría ayudar además tenemos una serie que es de tan alta frecuencia en el proceso de estimación precisamente por ser semi-paramétrico entonces no sé de alguna manera qué implicación tendría comparto lo que dice el profesor con respecto al caso de Grecia que pues la correlación tan baja pero pues quizás la correlación tan baja pues se puede interpretar es precisamente que el caso de Grecia quizás sí ha sido más equitado por el mecanismo fundamental que es precisamente lo que está empujando esta reflexión desde el caso que se muestra de Córdoba pero pues tomando de cuenta entonces ¿cómo incluiría que la nuestra fuera en ese periodo precisamente en el caso de contagio en Europa no ha sido contagio precisamente por el momento que se me también aquí nosotros observamos que en la crisis del 2008 y pues ahorita también con todos los acontecimientos que se están presentando en Europa efectivamente se presenta un impacto financiero y de alguna manera pues mucho sin hacer los ejercicios estadísticos que se presentaron pues inferimos un poco que se está presentando este evento pues por las noticias que salen normalmente en los portales de noticias internacionales sin embargo yo tengo la pregunta de qué tan efectivas han sido las políticas que se han impulsado en Europa principalmente desde la Europa para tratar de mitigar un poco la crisis económica que se está presentando la crisis financiera que se presenta en los mercados europeos y en el sentido me parece interesante que en el auditorio se discutiera un poco o se planteara un poco pues por qué se ha generado como alguna resistencia en ciertos países con las políticas que se están impulsando desde la troika como por ejemplo en Chipre que incluso hasta la iglesia pues sale a rechazar un poco las políticas de la troika y pues hay una serie de movilizaciones bastante significativas en este país entonces creo que es un punto interesante para debatir en el auditorio cuentado el tema de la ponencia bueno voy a tratar de dar algunos elementos digamos en torno a las cuatro preguntas que ya se hicieron en el auditorio básicamente por eso hicimos la claridad desde el inicio o sea nosotros nos interesamos en la medición del contagio en Europa precisamente por la situación que se estaba viviendo en Europa pero el objetivo no era digamos entrar al detalle de la crisis de todos los ítems de la crisis de la deuda de todas las coordinaciones de política dentro de la comunidad económica el análisis de la política del Banco Central y de la troika pues que está conformada básicamente por el Fondo Monetario Internacional del Banco Central Europeo y la Comisión Económica Europea sino realmente concentrarnos en el tema específico del proyecto yo también pues digamos tengo la inquietud y podría eventualmente hacer algunos comentarios pero pues no no quisiera pues como especular porque no tenemos un trabajo de investigación específico detallado porque pues todos hemos estado leyendo y trabajando pero cuando uno no está en ese momento en todo el detalle pues eso es como un tema que faltaría por analizar aquí lo que estamos es viendo efectivamente en eventos extremos por encima de los fundamentales cómo están interrelacionados los mercados financieros ahora si uno supone que los mercados digamos que hay alguna eficiencia en los eficiencia informacional en los mercados pues uno diría que a través del comportamiento de los índices de precios está midiendo otras variables porque nosotros no trabajamos sobre la deuda ni etcétera entonces pues eso es como una claridad que no estamos trabajando en los mercados pero en el marco de eficiencia pues tenemos la posibilidad de extrapolar qué cosa debe uno tener en cuenta Carlos cuando se plantea digamos por qué el coeficiente de Grecia de la cópula coeficiente de dependencia sintótica en la cópula Alemania Grecia es bastante digamos es el más bajo de los 15 países pues porque digamos nuestra base es Alemania eso lo que está significando es que con un 10% de probabilidad si ocurre un evento extremo en Grecia a PECO ocurre un evento extremo en Alemania y viceversa o sea no es en un año no se entiende en un año no hay dos en ti pues obviamente Alemania pues es una economía por eso lo mostramos al inicio es una economía bastante más grande es tres veces España ahora no sé cuántas veces Grecia entonces pues obviamente la situación es por eso o sea que se da ese coeficiente porque hay interés pues obviamente pues porque pérdidas cuando hay pérdidas de las empresas del gobierno etcétera pues hay interés que se estabilice y pues Alemania juega un papel muy dominante ¿sí? pero pues más no podemos digamos en el marco de la investigación de un tiempo 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 ¿listo? Sí eso con respecto a tu pregunta ¿por qué el hecho de ser semiparamétrico te parece que podría estar afectado por la elección del periodo de muestra? No, no, no sino que precisamente en la generación de la distribución es una manera que se ha trabajado por lo que se hacen diferentes aproximaciones pues de alguna manera ¿cuánto puede influenciar el tamaño de la muestra precisamente por lo que se ha reflejado de alguna manera en los mercados financieros los efectos del contacto? ¿cómo puede distribuir en la elección de alguno de los procesos por lo menos aquí ya le dije la copula de estudios pero por lo menos el tamaño de la selección ¿cuánto puede influenciar de alguna manera de los datos en la selección del tipo de copula precisamente pues la de estudios pues daría la ventaja obviamente en la interpretación en lo que respecta a choques muy buenos o a choques muy malos en la historia de los índices pero pues también de alguna manera precisamente la cantidad de datos y por la frecuencia precisamente por lo que son una dimensión tan grande de datos que se alcanzan a empezar o a eliminar o pueden influenciar de alguna manera y pues qué implicación interpretativa puede tener claro eso es muy importante porque si ya no era usted estudia si no fuera lo normal entonces ya no haría contagio afortunadamente por ejemplo en estos dos periodos esas dos submuestras sigue siendo la T y los coeficientes de dependencia asintótica siguen siendo parecidos uno podría hacer esto muchas veces o sea podría hacer una copula cada vez con un año menos por ejemplo o cada vez con un mes menos pero es como una copula condicional eso también se puede hacer nosotros no hicimos copula condicional pero es posible hacerlo para ver cómo estos coeficientes de dependencia asintótica cambian en el tiempo es posible hacerlo o sea es posible ver si fueron del 40 al 80% y lo único que estamos viendo acá es el promedio por decir algo como cuando la varianza condicionales cambian entonces cambian alrededor de la varianza no condicional es lo mismo los parámetros de la copula condicional pueden cambiar alrededor de la otra y sería muy válido lo que estás diciendo si es muy importante por eso tratamos de plantear esto en dos muestras o sea del 2002 al 2011 y del 2005 al 2011 porque hay un periodo que es más largo un periodo de mayor volatilidad que es ese último el más corto y pues los coeficientes se siguen manteniendo de alguna forma o sea no varían dramáticamente de 60 a 10 por decir algo en ese sentido yo quería agregar también pues no sé pero el hecho de ser semiparamétrico de hecho no es una debilidad sino una fortaleza para tratar de lidiar con esos datos diarios y esos datos que tienen la endocrutosis y todas estas características de las series financieras porque podemos utilizar teoría de valor extremo pero al mismo tiempo no nos casamos con ninguna distribución teórica en la mitad de la muestra que es la que tiene la mayor parte de los datos entonces eso es más una fortaleza que una debilidad el hecho de que se da semiparamétrico claro pero siempre existe la posibilidad de que esto fuera distinto por otra muestra pero ahí entonces hacemos el supuesto de algodicidad tradicional de la econometría y es que de alguna forma si está reflejando lo suficiente las características generales del mercado con respecto a las otras preguntas yo quería agregar pues no agregar mucho sobre lo que dijo la profe si nosotros nos gusta ver más el trabajo como un aporte empírico de un cálculo bastante robusto de la magnitud de los coeficientes de contagio ¿listo? y eso puede inspirar otros análisis porque por ejemplo lo que encuentran Roberto Rigobón lo que encontraban hace unos 5 años 6 años cuando estaban analizando el caso de la crisis asiática es que ellos no encontraron contagio entre los mercados asiáticos y lo que decía la literatura toda la literatura al respecto hasta el momento era que había habido contagio cuando se quebró cuando el BAT de Tailandia se devaluó dramáticamente y empezó inmediatamente a propagarse alrededor del resto de los países de los tigres asiáticos entonces todo el mundo hablaba de contagio ah el contagio que hubo una crisis y ellos lo que hacen es calcular no concordas con otra medida el contagio y el contagio les da cero entonces en realidad es como una como una llamar la atención sobre qué es contagio y que se debe a los vínculos estructurales entre las economías por ejemplo muchos de los vínculos que hay entre Alemania y Grecia también son estructurales entonces eso no quiere demeritar la importancia que puede tener para uno de esos países el de vivir del otro y en particular las políticas que vaya a implementar lo que pasa es que si hay contagio esa importancia es todavía más grande y el contagio tiene la característica de que es bastante es bastante elusivo para los hacedores de política porque no es fácil afectarlo precisamente por esta característica de ser un fenómeno que no está explicado por los fundamentales dentro de la definición entonces usted tiene que ser bastante sutil a la hora de tratar de disminuirlo y al parecer lo que está sucediendo pues si uno lo compara con que queríamos hacer políticas para que no hubiera contagio entonces es que no está funcionando del todo bien si la política era queríamos hacer políticas para que el contagio disminuyera pues entonces no podemos responderlo porque no utilizamos este enfoque más condicional entonces claro eso abre la puerta para muchos interrogantes de este tipo que son extremadamente valiosos que no los podemos responder con este ejercicio que hicimos porque ese ejercicio solamente nos gusta verlo como una aproximación empírica para una estimación y para abrir puertas a posteriores análisis con los que seguramente seguiremos trabajando hay una imagen en la línea de lo que comentaba el profesor Carlos y el profesor Fabio estoy seguro de que haya otra pregunta que yo también quería hablar sobre así ¿pones? yo llegué tarde me expuso primero pero oyendo la la conversación y viendo la la estimación que hicieron a este mono no se le puede pedir lo que estaba diciendo porque simplemente está tomando Alemania como ejemplo de no sé 15 pópulas obviamente no va a captar el contagio del conjunto que hubo en la economía mundial por la que hiciera no puede hacer no está hecho para eso y por otra parte en general este tipo de modelos se captan los movimientos de los precios de los activos financieros y cómo están correlacionados por poco pues tienen el problema que no están captando las interrelaciones estructurales digamos y interconexiones ya financieras entre esas economías no puede hacerlo de hecho no está hecho para eso entonces faltaría ver ya en términos de contagio real y financiero estudiar esa estructura es decir las interconexiones financieras entre todas estas economías que no están captadas y captan solamente los precios en el tiempo las correlaciones entre ellos y con Alemania como centro entonces yo diría que habría que hacer otro tipo de estudio distinto o sea este estudio no se puede pedir el tipo de huevo que está haciendo es algo muy específico digamos que es lo que usted está planteando ahora es captar ese fenómeno digamos que uno podría incluso entrar en discusiones sobre si es contagio o no o simplemente las correlaciones de los precios y obviamente lo que sea un remario es cierto captar el contrario desde el punto de vista de lo fundamental es imposible o sea hay que inventar otro modelo distinto para poder captarlo que sería otro trabajo distinto a este este tiene una creo que un sentido muy específico está centrado muy claro no se le puede pedir tantas cosas digamos no lo puede hacer pero si no es objetivo si si completamente exactamente eso es como lo vemos como un primer paso porque pues si nosotros hacemos una metodología robusta para medir que el contagio tratamos de coordinarlo mucho con los con las pautas teóricas de lo que significa contagio la verdad que no hay pues se pierde bastantes incentivos para seguir avanzando entonces ¿qué es lo que lo explica? no entonces si hay entonces uno puede entrar a estimarla esta estructura hay varias formas para hacerlo de hecho lo que se está haciendo mucho ahorita en la literatura también financiera por ejemplo a través de redes y redes complejas para tratar de ver exactamente cómo se propaga ese contagio acá sencillamente es como una ventana para decir bueno después de que usted ha tenido en cuenta las muchas características estadísticas de la serie financieras que no las puede obviar porque de nada le sirve calcular una relación espuria las muchas características de una forma relativamente robusta bueno ¿qué es lo que nos está dando? nos están dando los coeficientes que son bastante llamativos significativos y que nos dan la posibilidad para seguir ampliando sobre este tema si en particular yo tampoco soy o sea no quisiéramos como llevarla hacer aseveraciones que no podemos respaldar con el trabajo que hicimos el trabajo que hicimos fue ese si nos gustaría decir pues entonces estamos avanzando también en alguna forma en esa dirección como una mezcla más entre teoría y econometría tratando de vincular el fenómeno de contagio financiero con el fenómeno de burbujas especulativas que es el otro ámbito de trabajo en el que estamos avanzando entonces también lo estamos haciendo de una forma de una forma empírica en principio pero lo que queremos es recolectar una serie de hechos algunos estilizados algunos no solo hechos para que nos permita luego la modelación específica de este tipo de fenómenos o sea creemos que están bastante vinculados con los fenómenos de burbujas especulativas en ese sentido estamos avanzando pero obviamente ya está por fuera de este trabajo y requeriría de otras pues de otros otra presentación distinta y un estudio distinto que es en lo que estamos avanzando pero claro o sea este estudio por definición como todos los estudios es limitado y solamente apuntamos a esa estimación de una forma robusta es un qué es una aspiración bastante pequeña pero nos parece que de la misma forma importante como un primer paso bueno ustedes al principio expusieron las razones por las cuales tomaron Alemania como el país como el país es fácil para hacer el análisis pero de pronto no pensaron o no calcularon qué hubiera pasado donde hubiera tomado otro país que era para Alemania o sea los resultados de Ligiano siendo los mismos cambiaría mucho las conclusiones que ustedes hacen digamos que no lo compararan con Alemania sino con algún otro país digamos por ejemplo al principio al principio acá no en las gráficas donde mostraban exacto donde hacían la comparación de los países al principio por tamaño y por crecimiento exacto por tamaño y por crecimiento ustedes dieron pues muy buenas razones por elegir Alemania pero de pronto de haber elegido otro país no sé el resultado hubiera sido el mismo o ustedes no pensaron en eso pues queremos ser bastante conservadores queremos decir en caso tal de que concluyamos que hay contagio porque teníamos las sospechas solamente las sospechas de que íbamos a concluir eso entonces no queremos escoger un país para el que claramente el contagio puede ser una cuestión bastante relevante por ejemplo si uno estimara los contagios entre Grecia e Irlanda entre Grecia e Islandia entre España e Italia pues sería esperar que usted encontrara contagio con una mayor probabilidad por lo menos eso es lo que intuimos si usted estima contagio entre Alemania y el resto siendo que Alemania es una de las economías más resilientes en ese sentido que más ha podido sobrellevar la crisis de alguna forma por diferentes cuestiones históricas políticas y económicas entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es de alguna forma minimizar esa probabilidad de encontrar contagio y lo que estamos encontrando es que aún así encontramos grandes indicios de contagio entonces lo que intuimos es que si uno cambia a estos otros países pues encontrará más contagio que es lo que se ha observado de pronto en la literatura pero aún trabajando con Alemania como país de referencia lo estamos encontrando entonces eso es lo que abre la puerta para oiga estas políticas si son correctas oiga hace falta avanzar más en este aspecto en esta modelación explícita o sea es como una estimación incluso conservadora del contagio pero entonces claro es muy importante siempre existirá la posibilidad de cómo cambian los resultados ante determinada modificación cambio de la muestra cambio de los países cambio de la metodología cambio del concepto pero incluso quisimos ser conservadores y pues por eso escogimos Alemania no sé si quieres agregar algo ¿un otra pregunta? ¿un comentario? nos miramos las caras bueno pues muchas gracias por la asistencia muchas gracias muchas gracias aplausos gracias 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 una cosa interesante esa probabilidad depende de la complejidad de la economía es que esa probabilidad de contagio es más alta entre más compleja sea la economía ok eso quiere decir que hay mucha que está explicada por los fundamentos pero esa otra que nota es más alta aquí es como si hubiera una correlación entre el coeficiente de dependencia normal el coeficiente de creación normal y el de contagio eso es lo que explica por qué digamos la probabilidad de la no fundamentada es bajita cuando comparan una economía completa y una que no lo es tanto Alemania Grecia Alemania y otra que está más chiquitica ahora eso no quiere decir que la magnitud del problema que sería una baja probabilidad no sea grande claro claro es que es engañoso esa es la mala interpretación claro es engañoso eso es lo primero que uno o sea si la probabilidad de ocurrencia es baja no quiere decir que el daño que se puede apretar es alto exacto y por eso me preocupo y una pérdida esperada es eso es probabilidad de ocurrencia por la magnitud del daño exactamente o sea son los dos componentes aquí solamente hay uno en un lado exactamente oiga eso es muy buen punto claro esa es la preocupación de los alemanes con Grecia o sea de pronto la probabilidad es bajita pero pero si se llega a materializar si llega a ocurrir ¿qué pasó? ahí es donde está el problema completamente de acuerdo ¿sabes que sí? sí bueno niños hasta luego chao gracias Jaime dime ¿cuándo nos vamos a ese café que igual yo necesito hablar de lo otro? ¿cuándo puedes igual para hablar de lo otro? de pronto esta tarde ¿sí? ¿sí vas a estar por acá esta tarde? esta tarde sí porque yo tengo yo ahora voy a almorzar a mi casa y vengo a atender a estudiantes ok entonces por acá a esa hora podemos hablar listo ¿cómo va a aquel? claro no es mucha pena con vos yo le escribo a Javier yo le escribo a Javier y le digo que yo que me mandaste eso hace rato pero que yo no había tenido tiempo de revisarla será que no me duele para mí no me duele problema pues si tú me mandaste eso en el tiempo pero yo no he tenido tiempo de revisarla yo lo mando este fin de semana yo le escribo a él directamente porque el tema es por detrás